Hola, soy Xenia y hoy vamos a aprender el escribillo de Butter de BTS. ¿Estáis preparados? ¡Let's go! Muy bien, empezamos. Primero de todo vamos a hacer el primer 8, primero las piernas. Entonces, esto empieza en el 1 y lo que vamos a hacer va a ser apoyarnos en la izquierda y sacar la derecha como haciendo un pequeño rond de jam. Entonces, esto hace 1, cruzo, descruzo y ahora otra vez rond de jam, pero con la izquierda. Cruzo y descruzo. Entonces, vamos a hacer esto. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, las manos lo que hacen. Derecha en el bolsillo o hacéis que tenéis un bolsillo y la izquierda se pasa por detrás de la cabeza. Y después, sacamos la izquierda y hacemos este movimiento con la derecha. Entonces, esto queda así. 1, 2, 3, 4. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a hacer va a ser sacar la derecha y nuestras manos van a ponerse en esta posición. Las dos mirando hacia la derecha. Entonces, todo esto seguido quedaría 1, 2, 3, 4 y... Vale. Ahora, las mirando lo que van a hacer va a ser como si fueras un flamenco. Los animales que son rosas llevan así. Pues esto. Entonces, estamos mirando hacia la derecha. Cambiamos la dirección hacia la izquierda haciendo este pequeño movimiento. Y luego lo que van a hacer nuestras manos va a ser que la izquierda va a pasar al otro lado. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo paso con la izquierda. Y nuestra mano lo que va a hacer va a ser ir a buscar el codo de la derecha. Ahora otro pasito. Y esta mano va a salir para arriba. Y ahora otro paso. Y lo que vamos a hacer es hacer como un golpe hacia arriba con la mano y la cabeza. Entonces, hemos acabado aquí. Y esto sería... Tant, cojo, tiro, cabeza. Entonces, todo esto seguido sería 1, 2 y 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Entonces, estamos aquí. ¿Qué hacemos? Nuestro cuerpo va a irse hacia la derecha y va a ir hacia abajo. Es decir, va a hacer esto con estas manitas aquí como si fueras un pajarillo. Entonces, hemos acabado aquí y nuestro cuerpo va a hacer como una pequeña wave. Y nuestros pies lo que van a hacer va a ser... Sacamos la derecha, adentro, izquierda, adentro, derecha, adentro. Con estos tres pasos hemos de hacer la pequeña wave. Entonces, esto quedaría así. Estamos aquí y... 1, 2, 3. Entonces, ahora no hacemos un cuarto, sino que ahora vamos a sacar otra vez la derecha. Pero nuestras manos van a venir aquí, la derecha por abajo y la izquierda para arriba. Entonces, estamos aquí. Y ahora nuestros pies lo que van a hacer va a ser encontrarse. Y nuestras manos van a abrir y se van a poner en esta posición. Entonces, estamos aquí. Hemos ya hecho la cabeza hacia arriba y hacemos... 1, 2, 3. Tita. Y ahora, a partir de aquí, que esto ya es muy fácil, nuestros pies van a hacer un paso hacia adelante y nuestras manos van a hacer así como si estuvieras nadando. Entonces, estamos aquí y nadamos y venimos arriba. Entonces, cuando venimos arriba, vamos a poner nuestra derecha hacia adelante como si estuvieras señalando. Hacemos una pequeña rotación y la rotación sería así. Y de aquí le damos un besito, como hace Jungkook en el videoclip. Entonces, vamos a volver desde aquí, desde que ponemos la cabeza hacia arriba. Ahora, wave. 1, 2, 3. Y... Y de aquí le damos un besito. Y de aquí le damos un besito. Muy bien, vamos a hacer todo esto con pasos. Entonces, 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4 y... 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 y... 5, 6, 7, 8. Vale, entonces... Estamos aquí. Le damos un besito. Hacemos un paso hacia detrás con la izquierda. Y no nos apoyamos con la derecha porque esta va a salir hacia el lado. Entonces, aquí las manos son libres. Aquí lo que hace Jimin es que se ponen las manos aquí en el bolsillo. Y hace así un poquito con el cuerpo, pero cada uno lo hace como... Es libre. Entonces, estamos aquí, vamos hacia atrás, sacamos la derecha, la metemos, izquierda, juntamos Entonces, a partir de aquí esto es lo mismo, hay un silencio donde ponemos la mano así como silencio Entonces podemos hacer lo mismo, sacamos derecha, sacamos izquierda y ahora ya, es que ya queda nada Ahora vamos a hacer un pasito hacia atrás, primero con la derecha, saltamos derecha, izquierda Y ahora volvemos al principio, el rond de jam con las mismas manos, un, dos, tres Pero ahora aquí, en vez de sacar la derecha, vamos a hacer una vuelta y ahora esto es libre Aquí lo que yo hago es, así como, pues sé, Michael Jackson, la mano arriba, abajo y rock and roll Entonces vamos a hacer esta segunda parte lenta Cinco, seis, siete y un, dos y tres, cuatro, silencio Pasito para atrás Un, dos y tres, vuelta, libre, 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 libre Muy bien, ahora vamos a hacer todo sin música y después lo vamos a hacer con música Entonces, cinco, seis, siete y un, dos y tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho Uno, dos y tres, cuatro y cinco, seis, siete, ocho Uno y dos, tres y cuatro, silencio Pasito para atrás Un, dos y tres, vuelta, libre, 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 libre Muy bien, ahora estáis preparados para hacerlo con música Muy bien, ahora estáis preparados con música